Hablando de Canal 5, hablamos de alguien que ha colaborado durante años, que está muy relacionado a la web de nuestro canal. Estamos hablando del periodista Juan Mascardi, que acaba de recibir un premio en España. Recibe el premio iberoamericano de periodismo de manos de Su Majestad del Rey, Juan Roberto Mascardi Vigani. ¿Qué tal? Nuestro Juancito Mascardi está ni nada más ni nada menos que recibiendo allí el premio. El premio de manos de Felipe VI es el premio iberoamericano de periodismo Rey de España. Se llevó el galardón de este año por Farré, el jugador que se había olvidado de hacer goles. Una crónica, un cuento, una ficción que la escribió y que la publicó hace unos años atrás en un diario de Córdoba, en La Voz del Interior, puntualmente, en el año 2017, que propuso para este premio y que resultó ser el ganador, junto a otros periodistas de otros lugares del mundo. Esto ocurrió ayer. Nuestro orgullo, nuestras felicitaciones para Juan Mascardi. Recibe el premio iberoamericano de periodismo de manos de Su Majestad del Rey. ¡Gracias!